Hola que tal espero que estés muy bien mi nombre es Gustavo Zuna y el día de hoy les quise mostrar un poquito de cómo comienzan los días aquí en Mazatlán. Lo grabé en Raya Norte a la altura de los Moos Vichis, es decir en la calle Buteros Nájara y pues espero que les guste. Como podrán darse cuenta pues empezó a llover. Disfrútenlo. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.